¿La de tu hermano o la de tu madre? Pues la vengas. Exacto. Bueno, ¿vamos a mi oficina, por favor? Sí, claro, claro, oficina que próximamente asignaremos al nuevo presidente del grupo. Ajá. Quizá va a ser mía o quizá va a ser tuya, Roberto. ¿Te gusta esa oficina o prefieres otra oficina? No se va a acabar este... ¿Por aquí, por favor? Decorado. Yo creo que... Me gusta mucho. Sí. ¿Qué? ¿Por qué nos detenemos aquí? ¿Quién es usted? ¿Dónde está el hilo? ¿Qué pasó, teniente? ¿No me reconoces? Eres un desgraciado, Lino. ¿Qué pensabas que iba a traer gente para atraparte o qué? La seguridad es primero. ¿Qué me tienes? Pura carne de primera, Lino. Eso ya lo veremos. ¿Qué? ¿Cuánta lana me vas a pagar o qué? Negociemos, teniente. Ya sabes que nunca he tenido ningún problema para darte lo que me pides. Virginia. ¿También Laura le va a quitar la empresa a mi papá? Mira, hija, yo creo que entre tu papá y Diana van a resolver ese problema. No te preocupes. No tengo tanto coraje con esa mujer. Por tratarla también cuando llegó. Fue una tonta. No, 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 no te eches la culpa tú, mi amor. A todos nos engañó Laura. Ay, Alex, no. Él siempre dijo que era mala. Ay, hija. Ustedes se portaron bien con ella porque tienen un corazón de oro. Pero no deben dejar que por culpa de esa señora cambien sus sentimientos hacia los demás. Virginia. Andrés, ¿y tú hizo esto para ti? ¿En serio lo hizo para mí? Mira, amor, Lucia. ¿Sabes qué voy a hacer? Pues se lo cuentas a tu hermano. Lo voy a mandar enmarcar y lo voy a poner en mi nueva casa para siempre acordarme de ese niño tan lindo. No te preocupes. Deben haberles ofrecido mucho dinero por esas acciones. Pues es lo más seguro. ¿Saben qué? Voy a intentar localizar a Leonardo. Ahorita los veo. A ver. Lo que me sorprende es que los accionistas se habían prometido no venderle a Meraz. Utilizó prestanombres y los engañó. Claro. Ahora entiendo por qué de pronto se pararon los ataques. Eso hizo que subieran las acciones y claro, para todos resultó un negocio. Ay, yo tengo la culpa de todos. ¿Pero por qué dices eso, mamá? Pues porque fue verdad, hijo. Esta mañana fui a ver a Olimpo. Le dije sus verdades. Y bueno, le armé un escándalo y... Obviamente todo esto lo está haciendo como represalia. Abuela, no. Tú no tienes la culpa de nada. Todo esto es un plan del infeliz de Meraz. Nada más. Olimpo Curi es el que estaba detrás de todo. Y cada vez estoy más convencida que fue él quien movió los hilos de todos los ataques que recibió tu padre. Bueno, madre, aunque así fuera, la compra de las acciones tuvo que haberse hecho antes. No es algo que se le haya ocurrido a Olimpo después de que te peleaste con él. Claro, Carlos tiene razón, mamá. No, yo también, hijo. Si queremos atrapar a Roberto Meraz, tenemos que atrapar primero a Olimpo Curi. Él es el principio de todos nuestros males. ¿Y cómo lo vamos a hacer, madre? ¿Quién puede enfrentar a un magistrado de la Suprema Corte? Nosotros, hijo. Él tendrá todo el poder. Pero nosotros tenemos la razón y las leyes de nuestro lado. Si hay que enfrentar a todo el sistema, lo haremos. Pero no vamos a permitir que ese corrupto sinvergüenza acabe con los sueños de tu padre y el patrimonio de esta familia. Voy a hacer inmediatamente una cita con el magistrado Serrano. Y puedo llevar esto hasta las más altas esferas si fuera necesario. Eso está bien, mamá. Yo estoy contigo. Te voy a dar el expediente que tenemos sobre los crímenes donde Laura está implicada. Pues dame todo lo que tengas, hijo. Y veremos en la junta cómo los debilitamos. Tal vez encontremos más indicios que puedan servirnos. Ay, no la habremos regado, Tomás, ¿ah? Mira que yo ya me estoy arrepintiendo de habernos quedado con esa bruja loca. Ay, no, María. Mira, piensa que nosotros podemos hacer mucho si nos quedamos en esta casa pues para que todo regrese a la normalidad. Ay, y también para que pronto regrese la señora Diana y el señor Andrés. Ay, pues mira, yo nada más te digo una cosa, ¿eh? Donde nos ve haciéndole algo a esa vieja loca, mira, que Diosito nos haga reconfesados, ¿eh? No, no te preocupes. Mira, acuérdate que por eso el ascaño nos dejó este celular. Para que cualquier cosa luego, luego se lo reportemos. Ay, pues sí, pero yo no me voy a dejar de esa bruja macuca. Espero que haya valido la pena arriesgarme tanto, teniente. Pues tú dirás, no te puedo decir nada, pero te quieren torcer y no. Y no es la policía. ¿Quién? ¿De quién me está hablando? Son órdenes de arriba, de muy arriba. Son los mismos que torcieron a Denise. ¿Qué? ¿Nada más esto? Lárgate. ¡Eres un desgraciado, Lino! Dígale al escribano ese, al chupacintas con cara de secante, que no estoy dispuesto a soportar más. O me tienes los papeles listos para mañana, o no respondo y los próximos 20 años no vuelve a trabajar en todo el país. Uy, 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 qué carácter, Olimpo. Salió el sol. Pero qué sorpresa tan agradable. Ahora sí que me hiciste el día. No esperaba verte hoy, pero me gusta mucho que hayas venido. Una flor para otra flor. Ay, qué pena, pero en realidad no te vine a ver a ti, sino a Soledad, ¿está? ¿Qué pasó, teniente? ¿Qué hace tan abandonada por estos rumbos? ¿No quiere que la llevemos de algún lado? Pues tendremos que llegar hasta el presidente de la Suprema Corte, si es necesario. Hola, hola. Oye, pero ¿cómo es posible? ¿Qué vamos a hacer, Andrés? ¿Tú? ¿Sí? Nada. Sigue con tu vida en Chicago. Tienes que trabajar allá. Oye, pues entonces yo creo que yo voy a posponer mi operación, ¿no? No, claro que no, Carlos. Te tienes que operar, ir lo más rápido posible. Mira, la ventaja es que ellos no saben nada del área operativa. Nosotros sí. De ahora en adelante hay que conseguir pruebas y voy potearle a la administración. Que no puedan operar. Ah, pero eso puede ser peligroso para nosotros. Podríamos perder ahí. Pues no me importa, no me importa. Prefiero perderlo todo en lugar de que caigan manos de estos... Bueno, a ver, ¿qué tienes en mente? Voy a hacer una jugada que los va a descalabrar, ya verás. ¿Vamos? Este, perdón. A ver, Divina. Todavía no me dices cómo vamos a celebrar nuestro triunfo. Paciencia, paciencia, Roberto. ¿Qué? ¿Muy desesperado? No. ¿Sí? Sí. Te tengo una gran sorpresa apenas salgamos de aquí. Uy. Sí. Finalmente los buitres se juntaron. Ten cuidado, verás. Esta mujer es más grande y peligrosa que tú. Yo creo más bien que la que debe tener cuidado aquí eres tú, Victoria. Ya las cosas no están a tu favor. Así que será mejor que lleves la fiesta en paz conmigo. No, niña, no. Contigo no voy a llevar ninguna fiesta. No tolero la vulgaridad. No, 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 ya. No perdamos el tiempo, por favor, señor. Sí, está bien. A lo que venimos. Siéntate, yo. Muy bien. Gracias, hija. Bien, Andrés, pues con la mayoría de las acciones del grupo minoritario, por fin estamos en igualdad de condiciones. Así es que no puedes hacer nada. Tienes razón. No puedo hacer nada simplemente porque ya no manejo ni una sola acción de esta empresa. ¿Cómo? He nombrado...